El Centro Excursionista Moncayo organiza un año más sus jornadas dedicadas al montañismo y al Moncayo. Esta vigésimo tercera edición se celebrará los días 14, 21 y 28 de noviembre, como es habitual en el Teatro Bellas Artes de Tarazona. Las jornadas coinciden con el 40 cumpleaños del club. En un año especial para nosotros, porque este año hacemos 40 años como club, y entonces nos hemos echado un poquitín la casa por la ventana y hemos traído a unos ponentes de primerísima línea. El primer día, el día 14, estará con nosotros Alex Chicón, que es una persona joven, pero que en este momento está en primerísima línea del panorama alpinístico español. Es un hombre que está haciendo unas actividades de alta dificultad, de mucho compromiso, actividades muy complicadas, está haciendo rutas nuevas y actividades en invierno en el Himalaya y en el Karakorun. Y es una de estas actividades la que nos contará qué es lo que fue, una actividad en invierno en el Karakorun. Y yo pienso que no defraudará a la gente, porque la calidad deportiva de este hombre es extraordinaria. Es un hombre que ha colaborado muchísimo con el programa Al Filo del Imposible y que está en primera línea del panorama nacional. Las dos jornadas siguientes estarán dedicadas al propio centro excursionista, con la proyección de un documental sobre sus 40 años de trayectoria y también a las grandes paredes con uno de los más fuertes escaladores aragoneses de dificultad como ponente. El día 21 estará con nosotros Dani Moreno. Es un hombre joven, un chico joven de Zaragoza. Este escalador de alta dificultad que ha pasado de la escalada deportiva y de la competición, donde se quedó segundo en el campeonato de España en 2010, ha pasado a la práctica de la escalada de dificultad en grandes paredes, lo cual supone un salto cualitativo importante, puesto que está haciendo vías de mucha dificultad, de gran dificultad, en grandes paredes de 600-700 metros, en prácticamente todos los macizos del mundo. El día 28 es una proyección que nosotros decimos que no la hemos reservado para nosotros. En este año tan especial para nosotros, hacemos en este documental grabado por Xavier Luna, un buen amigo del club, lo que han sido estos 40 primeros años de la existencia del club, cómo hemos pasado, cómo hemos vivido distintas situaciones, unas alegres, otras tristes, pero todas han supuesto un paso adelante y algo importante para nosotros. Estas jornadas son una de las señas de identidad del club, que cuenta con casi 200 socios y un referente del montañismo en Aragón. Para nosotros las jornadas siempre han sido muy importantes, porque de alguna manera son nuestro mejor escaparate de cara a la gente, tanto del mundo de la montaña como no del mundo de la montaña. Los socios del club ahí están, participan en el día a día del club, pero todas las personas que les guste o no la montaña, pero que no son socios del club, de alguna manera es la forma que tenemos de acercar nosotros la montaña a la gente, y de hacer partícipes a toda la gente que nos acompaña, de lo que para nosotros es no solamente nuestra afición, sino nuestra pasión. Intentamos en todas las ocasiones, en la medida de nuestras posibilidades, pues traer gente de primera línea, en ese momento se han traído en estas jornadas, gente que ha hecho auténticas gestas en ese momento, y que haciendo un esfuerzo se pudieron traer y se trajeron a lo largo de las distintas ediciones, y este año, pues por supuesto tenemos ponentes de primera línea del panorama nacional. Todas las conferencias comenzarán a las 8 de la tarde, con entrada libre y gratuita, hasta completar el aforo.